Además de que genera empleos para Michoacán, él pertenece a una gran familia de Michoacán. Don Alfredo Anaya hemos tenido la oportunidad de formar parte de una legislatura y ahora compré una gran amistad que nos une y además felicitarlo y desearle el éxito que merece porque es un muchacho muy tesonero y estoy seguro de que además del empleo que genera toda esta zona va a tener la gran oportunidad de seguirse desarrollando.